jj macías tocado y una alineación inédita mi gente quédate aquí mira el vídeo hasta el final saludos mi gente cómo están amigos robert sabiendo les saluda de charlas la reina gracias por estar aquí en el canal del palco chivro mano gente gracias gracias por estar siguiendo el canal porque están comentando porque están dando el like gracias gracias por todo mi gente este canal es de ustedes gracias por estar también en el calabozo chiva donde estamos creciendo cada vez más la verdad que espectacular gracias gracias por todo el apoyo que nos da mi gente vamos a hablar de una de noticias de chivas que lo que está pasando con chivas hoy hoy bueno lo primero que todo es que jj macías y seleccionó a través de la rodilla parece que está tocado aunque no está descartado completamente se dice que no va a iniciar el partido vamos a dar ahorita la supuesta alineación inédita verdad pero bueno un da pesar porque jj macías tanto necesita chivas como chivas necesita de él aunque es difícil creerlo jj macías todavía sueña con el mundial él quiere regresar meter goles y trata de convencer al martino aunque no lo crean él quiere ir al mundial y él piensa en el mundial entonces después de que se lesiona pues por supuesto que otra vez caiga está en la recaída no pero bueno ojalá sea corto tiempo ojalá pueda regresar lo más pronto posible repito no es que está descartado no él dejó de entrenar porque sintió otra vez un toquecito ahí no estoy diciendo que está descartado completamente pero bueno por lo menos de inicio no va a ir así que bueno mi gente vamos con la otra noticia sabemos como el señor saltarín leaño hace la alineación sabemos los cambios que hace sabemos cómo se equivoca bueno tanto criticó el abusetis o criticaron abusetis que no podía repetir una alineación que siempre había el cuestionamiento no de poner jugadores donde no podían jugar pero bueno el señor saltarín leaño tiene el mismo el mismo el mismo problema vamos a hablar aquí de la alineación rápida supuestamente inédita bueno tenemos en la portería a jiménez que aunque no aunque a mí me lo critique jiménez llegó honestamente para quedarse es un muchacho que se ve muy seguro de sí mismo no comete errores juega bien con las pies entonces jiménez banqueó completamente a gudiño aunque sabemos lo que está pasando con gudiño por el contrato pero bueno ese es otro tema jiménez de ahí tenemos a irán mir mirar mir que llegó también para quedarse de una lesión muy muy larga regresó a buen nivel le costó trabajo pero está agarrando el paso y ya es titular definitivamente la buena noticia aquí es que regresa luis olivas olivas que también con irán mirar ha hecho una pareja de primer nivel cada vez están jugando mejor y están adaptados hacen buena cobertura bueno se ve bueno no se ve están jugando muy bien juntos entonces en la central estaría y daniel y el señor luis oliva verdad después de lateral derecho tenemos al conejito brisuela de lateral derecho sabemos que ahí le gusta sabemos que la apuesta también matías bueno ahí está el joven no joven no ya un poquito veterano brisuela y de lado izquierdo es una empiezan los cuestionamientos tenemos al señor carlos cisneros a cisneros de lateral izquierdo nos preguntamos y nos preguntamos por qué pero bueno pues no sé solamente el señor saltarín de año sabe entonces el señor carlos y no estaría del lateral izquierdo después ya en la media cancha tenemos al odiado parece que ya es un odiado también flores que mucha gente no le gusta mucha gente lo es muy lento que comete errores que se ve inseguro bueno flores es titular definitivamente con el saltarín de año después junto a él tenemos alguien de ventrán que también en la ventrán honestamente usted que se estaba cometiendo un un gran error con él aunque también estaba al cien por ciento bueno en una ventrán estaría jugando de titular como los últimos partidos junto con el joven flor de ahí tenemos del lado derecho pero tenemos a sebastián buquet si a sebastián buquet al jovencito que en verdad también a mí en lo personal me gusta mucho como juega es muy atrevido y va hacia adelante tiene ciertos detalles que arreglar piel de la pelota también hay errores que comete pero aún así para mí para mí sí sí me gusta como como juega entonces le va a dar continuidad al joven sebastián buquet verdad y después en la delantera aquí es donde se va a poner bueno en la delantera va a salir con tres supuestamente delanteros tiene que salir a ganar siente la presión bueno no se siente la presión honestamente pero quiere ganar el partido entonces tenemos a lexis vega de centro delantero tenemos ángulo del lado izquierdo y a roberto el piojito alvarado del lado derecho y gente así saldría supuestamente el saltarín de año repito vega de centro delantero del lado izquierdo tenemos ángulo y del lado derecho al piojo alvarado entonces al día un 433 sí y jiménez y olivas en la central del lado derecho brisuela de lado izquierdo cisneros verdad en la media tenemos a sergio flores a beltrán y al señor jovencito pérez buquet también hay tres medios verdad alexis vega de centro delantero ángulo de la izquierda y el piojo alvarado del lado derecho mi gente esta sería supuestamente la alineación y edita a mí lo personal no podemos decir que me gusta o sea no hay más tampoco no hay para que es bajar en la delantera cuestionamos cuando metes al dívar esta vez no sos al dívar verdad esta vez está de esta jj está vega perdón de centro delantero vega está lesionado a mí jj más está lesionado cuestionamos a veces a ponce del lado izquierdo no está ponce esta vez el único que se cuestiona es es flores sí porque mucha gente parece que tampoco le gusta flores es cuestionado flores y hay que recorrer también que flores hace la función de central el baja cuando cuando ya empieza con sus zaraguatos el sostenido de año hacer cambios lo baja es el de defensa central y es donde empezamos a cuestionar de ahí tenemos la continuidad de beltrán y de ser de sebastián pérez buquet también joven atrevido que juega muy bien y que va hacia adelante de ahí mi gente no hay otro cuestionamiento para mí es un riesgo que viene de una lesión el joven olivas y que lo ponga luego luego de inicio es una es un es un riesgo que se vuelva a lesionar pero bueno ellos trabajan de cerca y honestamente pues ese oliva lo quieres a lo que lo quiere jugar por el otro lado nos cuestionamos por qué diva se puede dar no juega bueno supuestamente el sepúlveda estaría dejando archivas entonces mi gente digo que no lo quieren arriesgar honestamente no sé con tanta tontería que hace este equipo pero bueno esta es la alineación vigente lo más importante es que ustedes me dejen aquí sus comentarios les gusta no les gusta quiere qué cambios harían pondrán un niño no lo pondrían cualquier cosa que quieran ustedes comentar por favor déjenmelo también les quiero pedir que por favor sigan todas mis redes sociales instagram facebook tick tock también que casi no lo uso pero ahí estoy verdad sigan sigan todas mis redes sociales también sigan al al otro octubre al rojo a pittu fox a pittu fox a pittu fox que también son miembros del calabozo y a pittu fox dice que es el canal del palco chiva hermano me da muchísimo gusto que se sienta en casa ya que esa es la idea pero bueno aquí es todo todas estas noticias así que mi gente por favor comenten 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 y sigan apoyando el proyecto palco chiva hermano me despido mi gente que el señor me lo bendiga a su amigo roberto salmiento le mando un saludo desde acá desde charlos la ciudad reina bendiciones vamos somos chivas somos afición tenemos la noticia la mejor mesa informativa del rebaño sagrado esto fue el palco chiva hermano te esperamos en nuestra próxima edición en este momento iniciamos el calabozo chiva somos tradición y orgullo somos emblemáticos somos el calabozo chiva somos el calabozo chiva somos el calabozo chiva con roberto salmiento el rojo y el pittu fox en este momento iniciamos el calabozo chiva en este momento iniciamos el calabozo chiva en este momento iniciamos el calabozo chiva en este momento iniciamos el calabozo chiva